Estimados colegas, en primer lugar, creo que es necesario recordarle al Pleno que hace un poco más de un año, cuando mi colega Mae Montaño levantó un cartel, el presidente de la Asamblea ordenó a la Fuerza Pública que se lo arranche. Muchas gracias. Les ruego guarden el ataúd, porque el que lo usará solo volverá al Ecuador con los pies por delante o con una bala metida, si es que cumple con su palabra. Porque los juicios por peculado, concusión y cohecho lo están esperando. Al menos Alan García tenía palabra. Con su venia, presidente. Con su venia, presidente. Por favor, asambleístas, entiendo lo que están haciendo, por favor, permitan que la asambleísta continúe con su intervención. Ustedes luego van a poder intervenir cada uno cuando pida la palabra. Con total respeto igual. Asambleísta, por favor, refieres a esta presidencia de aquí en adelante. Con gusto, señor presidente. Con su venia voy a leer el artículo uno de la Constitución. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. El artículo uno de la Constitución. ¿Por qué hago referencia a esto, presidente? Presidente, porque resulta que en este proceso de juicio político en contra del señor José Carlos Tuárez, yo creo que es necesario decirles que el Consejo de Participación Ciudadana, después del día de hoy, ya no tiene cura. El modelo constitucional, presidente, el modelo constitucional de los últimos 11 años está implosionando. Este es el inicio de la implosión de ese modelo constitucional. Un modelo constitucional que le quitó facultades a la Asamblea de la República para entregársela a la camarilla de los amigos del presidente. Y en ese proceso se dedicaron al ocultamiento de las responsabilidades de los que atracaron esta República. De tal manera que, sí, hoy estamos en un juicio político a los sucesores del proceso de ocultamiento. Pero lo que queda claro es que esa institución es una institución perversa. Esa es una institución peligrosa. Que entregar las facultades de nombramiento de quienes tienen que hacer las actividades de control a un grupo tan reducido de personas, independientemente de que hayan sido antes puestas a dedo o por concursos amañados o salidos de la voluntad popular, esa es una institución peligrosa. Creo que es necesario, presidente, decirle al interpelado, para que nos entendamos en los términos de lo que él supongo que comprende, que este es su juicio final. Que ha hecho del no mentirás una burla. Quiero recordarle que antes, en esta Asamblea, nosotros ya destituimos a alguien que nos encontraba en los corredores y solía decir Dios bendiga. A otro enajenado, esta Asamblea ya destituyó en algún momento. En términos coloquiales, lo que tenemos es a un alvarito del Consejo de Participación Ciudadana. Y vean, colegas, si es que esto fuera una película de terror, debería llamarse el cura sin cabeza. Miren, colegas, ¿qué es un juicio político? Es un juicio de la opinión, es el juicio de la conciencia pública. Con todo gusto, ya vamos a hablar también de los que secuestran aviones, de los agiotistas, de los errores de buena fe, ya vamos a hablar de eso. Asambleísta, por favor, refiérase a la presidencia, por favor. Los funcionarios que sin haber cometido hechos delictivos propiamente dichos, pierden la confianza pública constituyéndose en un estorbo para las mejoras y progreso de la colectividad. Ese es el juicio político. Cumpliendo el juicio político, la tarea de facilitar el medio para destituir al funcionario cuando ya no merece confianza pública. ¿Dónde se expresa la confianza pública? En el pleno de la Asamblea de la República. Nosotros somos quienes encarnamos la confianza pública. Básicamente, este es un proceso que sí, en mucho puede ser subjetivo, sustentado en muchas razones que han sido expuestas por los colegas durante el proceso de este juicio político, pero en la práctica, la decisión es absolutamente política y será llevada adelante por los representantes de los ecuatorianos que se encuentran en el pleno de la Asamblea. La primera causal por la que se presentó el juicio político en contra del señor José Carlos Tuárez está sustentada en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Esta ley dice, en su numeral 4, que cesan en sus funciones las consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, obviamente por muerte, por terminación del periodo, por renuncia o por censura y destitución mediante juicio político instaurado por la Asamblea Nacional debido al incumplimiento de sus responsabilidades o por haber incurrido en una o varias de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley durante el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué hago referencia a las prohibiciones, presidente? Porque el artículo 21 del mismo cuerpo legal establece que, además de las prohibiciones establecidas en la Constitución, además, presidente, de las prohibiciones establecidas en la Constitución, para ser candidato de elección popular no podrán ser candidatos designados ni desempeñarse como consejeras o consejeros. ¿Quiénes? Quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía en servicio activo y quienes sean representantes de cultos religiosos. Aquí viene posiblemente la primera traba de la litis, como podría determinarse en un juicio común, porque resulta que el señor, el señor Fray, José Carlos Tuárez, en su declaración juramentada al Consejo Nacional Electoral, dice en el numeral 10, no soy miembro de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional en servicio activo, lo cual me parece que es bastante creíble, ni representante de culto religioso. Entonces, lo que hay que determinar es si es que la ley se refiere a ser representante legal de culto religioso o ser parte de un culto religioso, y a eso nos referimos con ser representante. Y la respuesta nos la entrega el padre Antonio Cabrejas, quien dice, En primer lugar, que José Carlos Tuárez Zambrano, portador de la cédula de ciudadanía número, el que usted conoce, sigue siendo un fraile presbítero, sacerdote de la provincia Santa Catalina de Siena, orden de predicadores en el Ecuador, aclarando que a la presente fecha se encuentra prohibido de ejercer su ministerio, en buena hora, conservando su calidad de religioso, ya que el ministerio sacerdotal únicamente puede ser retirado por la Santa Sede previo el respectivo proceso canónico. Pero esto se aclara de la siguiente manera, porque cuando el interpelado dice que él no es representante legal, la misma orden de predicadores dice, El certificado que yo di el lunes 10 de junio pasado, en que el padre José Carlos no es el representante legal de la Casa Religiosa San Pablo Apóstol de Guayaquil, en nada anula o se refiere a la prohibición que existe en la legislación ecuatoriana de que puedan inscribirse y ejercer como miembros del Consejo de Participación Ciudadana, militares, policías en servicio activo y representantes de culto religioso. Simplemente quiere decir que no es el superior representante legal de esta casa o convento dominicano en Guayaquil, pero no que el padre José Carlos Tuárez no es sacerdote católico, clérigo, que desempeña el culto en la Iglesia Católica, aunque temporalmente esté suspendido de ejercerlo. Son dos cosas bien diferentes, por tanto, no hay que manipular astutamente este certificado para hacerle decir lo que no quiere decir. Y esto lo dice el superior del interpelado. Creo que esto es importante, presidente, porque la norma no se refiere al representante legal de una Iglesia o congregación religiosa tal como pretende Tuárez. Es decir, no tiene nada que ver con ser el personero, sino simplemente actuar en función de una entidad de culto, como efectivamente lo hace un sacerdote frente a la Iglesia Católica. El espíritu de la norma es proteger el Estado laico, reconocido como uno de los elementos constitutivos del Estado en el artículo 1 de la Constitución. Y como si esto fuera poco, presidente, colegas, el Estado ecuatoriano, en el año de 1937, firmó con la Santa Sede un acuerdo en el cual el modus vivendi, ustedes lo conocen, en su artículo 4, les dispone, les dispone a quienes son clérigos a mantenerse ajenos a las competencias electorales de la República del Ecuador. No solamente violó las leyes de los civiles, también violó las disposiciones de su propia Iglesia, violando, además, un principio que tiene que ser fundamental para quienes ejercemos la democracia, la necesidad de separar Iglesia y Estado. Hay que conservar el Estado laico. Varias veces el interpelado, los interpelados, han dicho que como son fruto de una elección popular no pueden ser interpelados. ¿Cómo así, pues? El asambleísta Raúl Tello acaba de explicar claramente por qué sí pueden y se ponía ejemplos. O no se le llevó también a juicio político, por ejemplo, a Jorge Glass. Y él también fue electo por votación popular. Por lo tanto, los caballeros que están sentados en las sillas de atrás y damas también son sujetos de control político. Y qué bueno que ahora sí se encuentran sentados enfrentando el juicio político que dijeron que esta asamblea no podía seguirles. Se creían muy indemnes. ahora tienen que enfrentarse con sus responsabilidades con los representantes de los ecuatorianos. Miren, parte de las responsabilidades que tienen los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana son investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o que generen corrupción. En contra del señor José Carlos Tuárez se han presentado varias denuncias y lo que hicimos fue lo que los abogados llaman el proceso de construcción de prueba en donde lo que había que hacer era una vez que se han presentado estas denuncias al Consejo de Participación Ciudadana pedir una certificación al Consejo de Participación Ciudadana si es que había iniciado un proceso de investigación sobre las denuncias de corrupción de José Carlos Tuárez. Denuncias que no fueron tramitadas. Lo que se ha dicho en esta sala es que ¿cómo se va a investigar el mismo, pues? Bueno, tenía que investigarlo su propia institución y en el caso de llegarlo a conocer el pleno excusarse. Eso es otra historia. Lo otro, en cambio, es tratar de disfrazar las responsabilidades que ustedes tenían para tapar sus propias incumplimientos legales y constitucionales. Miren, cuando nosotros hacemos una referencia a la falta de probidad del señor José Carlos Tuárez. Lo hacemos porque el artículo veinte de los requisitos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana establece que tienen que ser ecuatorianas o ecuatorianos, estar en goce de los derechos de participación, haber cumplido dieciocho años que supongo que los cumple con sobra de merecimientos, acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos para aquellas personas que los hayan manejado o desempeño eficiente en la función privada y o pública así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. En blanco y negro se trata de la probidad que es el principio de buena fe que consiste en el estado mental de honradez y que exige una conducta honesta. Esta es una conducta honesta previa al nombramiento que usted actualmente ostenta. Por lo tanto, sí, si hay una persona que es capaz de mentir, de adulterar, de falsificar para conseguir un nombramiento, sí, señor. Estas responsabilidades tendrá que enfrentarlas ante la fiscalía por la falsificación o por el adulteramiento de documentos o por presentar una declaración juramentada falsa. Eso es en la fiscalía. Acá, en cambio, nosotros lo que tenemos que verificar es que esa persona que es capaz de falsificar, de mentir o de adulterar no puede estar en un cargo público porque nosotros somos los jueces de la probidad de los funcionarios públicos. Eso se llama el equilibrio de poderes. Ahí es donde se verifica el ejercicio de pesos y contrapesos. Esa es la función primordial de la Asamblea de la República, verificar el cumplimiento de la ley de los funcionarios y, en este caso, de su probidad. Vamos a hacer un ejercicio de algunas de las razones por las cuales le falta probidad al interpelado. El interpelado pone en su hoja de vida que fue director administrativo del convento de San Esteban de Salamanca, España y resulta que del convento de Salamanca, España nos dicen que certifican que nunca lo ha sido. José Carlos Tuárez, perdón, Fray José Carlos Tuárez, pone en su hoja de vida que fue director de la radio La Voz del Santuario en Baños y de su propia congregación nos dicen que certifico que el padre José Carlos Tuárez, entonces diácono, del ocho de enero del dos mil cinco al doce de enero del dos mil seis, no fue nombrado ni ejerció como director de la radio La Voz del Santuario, ni pudo serlo porque durante ese año la dirección la llevaba una asociación de trabajadores seglares de la emisora. El señor José Carlos Tuárez dice que ha sido director del convento máximo Santo Domingo de Guzmán y el certificado dice que el padre José Carlos Tuárez nunca ha sido párroco de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de Guayaquil El señor José Carlos Tuárez dice que puso en el formulario de postulación que fue rector del colegio San Fernando en el periodo dos mil siete dos mil ocho y el certificado de la unidad educativa San Fernando dice que certifica que el padre licenciado Miguel Ángel Vega fue el rector de la institución en el periodo dos mil siete dos mil ocho según reposa en los libros de la secretaría es decir hay una secuencia de mentiras que fueron utilizadas para conseguir el nombramiento miren llegamos a un punto en donde a la asamblea le corresponde determinar si este funcionario está cumpliendo a cabalidad su cargo y si es que ha incumplido la ley o no durante el ejercicio de sus funciones o si es que tenía prohibiciones y que a pesar de esas prohibiciones ejerce el cargo sí sí es cierto que el consejo nacional electoral también tiene responsabilidades y por eso y al agradecerles a los colegas que tuvieron la gentileza de firmar el juicio político recordarán que mientras recogíamos las firmas para el juicio político en contra de José Carlos Tuárez Fray José Carlos Tuárez también recogimos las firmas para el consejo nacional electoral para un eventual enjuiciamiento al consejo nacional electoral el día de hoy la asamblea tiene que cumplir con su función primordial que es entregarle al estado honestidad eso es lo que vamos a hacer el día de hoy asumo yo que el día de hoy no tendremos urgencias por ir al baño a la hora de votar asumo yo que el día de hoy estarán presentes todas las voluntades que se han comprometido en llevar adelante este juicio político quiero expresarle mi respeto a los ecuatorianos que han tenido que presenciar el triste espectáculo del día de hoy pero esta también es la política tenemos la asamblea que tenemos y tratemos de mejorarla todos los días al menos nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo por dejarle a la república los mejores funcionarios que no son los que están en esas sillas muchísimas gracias colegas buenas tardes la intervención